Bienvenidos y bienvenidas a el Sistema de Información Cultural de Costa Rica, Cicultura. Una plataforma en línea dedicada a promover y fortalecer la cultura costarricense a través de herramientas gratuitas con información actualizada y de utilidad. Visualización de datos sociodemográficos. En este videotutorial aprenderemos a utilizar el filtro para ver los datos sociodemográficos. Nos dirigimos al filtro de datos sociodemográficos. En este filtro tendremos varios elementos. Primero, un menú que nos permite delimitar el nivel que se quiere ver del indicador, ya sea por distrito, cantón o provincia. Si se quiere saber sobre la nomenclatura aplicada, podemos dar clic en Información sobre leyenda y encontrará la explicación. Por último, encontramos todos aquellos indicadores que podríamos utilizar. Al seleccionar cualquiera de ellos, veremos cómo el mapa se transforma, mostrándonos la información solicitada. Cicultura, la plataforma en línea dedicada a la difusión y conocimiento de la cultura costarricense. Ciclightly por decirlo. Gracias.